¡Yeah! A todos chavales, aquí estamos en el tercer vídeo de mi canal, de los vídeos reencapitulados y todo eso y bueno, que este vídeo va para todo eso de mi pérdida de vídeos, que este vídeo, en este vídeo, en este, lo explicaré así que no os lo perdáis bueno, que ahora mismo, ahora después os explico los vídeos, pero primero quería deciros que estoy en Madrid, en un hotel a las afueras de Madrid a las afueras, y bueno, que ahora os lo diré todo y quería presentaros el hotel en el que estoy, que es, no hombre, no es VIP ni nada pero me gusta mucho, ¿y por qué me gusta? porque detalladamente, ¿veis eso? eso, sobre lo que da la electricidad y mira, y es una tarjeta con la que tú entras y sales de la habitación, y mira, tú sales de la habitación normal y se enciende la luz porque tiene un sueldo movimiento, enciéndete, mira, se cierra la puerta, se cierra esto y esto es lo que más mola, esto, esto es lo que me llama la impresión, mira, 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 se acometo y ahora, y ya puedo entrar sin llaves ni nada, eso mola y ahora, dejo esto ahí, y... se enciende la electricidad bueno, yo estoy con el aire acondicionado aquí y todo eso y bueno, pasemos al tema de hombres y de la explicación de la pérdida de mis vídeos bueno, la pérdida de mis vídeos fue porque quería editarlos en Youtube, ya subidos los vídeos de Terminal, de Minecraft y todo eso y... no sé qué botón pulsé, no me acuerdo ahora y me salió una lista como aceptar los términos y condiciones de algo pues una lista de cosas muy largas y lo borré, y puse aceptar porque no tenía ganas de leer, es verano, claro, no tenía muchas ganas entonces, eh... nada, pues que pulsé aceptar y de repente lo más... lo más duro fue que perdí... que perdí mis vídeos y eso fue el tema y cuando perdí ya mis vídeos me enteré ya de que estuve muy cabreado, estuve bastante fastidiado y todo eso y hice lo que... hice todo lo posible por recuperarlos y no pude y bueno, que... ya... ya... pero los volveré a... los volveré a recapitular en Caodutio, Modern Warfare 3, jugando al Terminal, Battlefield 3, Modern Warfare 2, de todo, ¿vale? de todo y bueno, antes de despedirme, quería enseñaros las vistas que tengo desde el hotel de las torres de Florentino del Madrid y las torres de Kío eh... unas mira, ahora las voy a enseñar, ¿vale? mira lo que veis ahí... a... hostia, pego joder, mierda de cortina esta lo que veis... joder, es que no me veo mi dedo, tío lo que veis ahí... ahí... son las torres Kío son las torres de Bankia que parecen desde ahí pequeñas, pero son enormes, ¿vale? enormes, y encima no están... no son así no son rectas, son así... son en curva y parece que se te vaya a caer encima y bueno, que... y ahí están las torres de Florentino lo que veis... ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? lo que veis ahí lo que veis ahí son las torres de Florentino eso, 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 eso y eso son... empresas, no, empresas eh... oficinas de algo, yo qué sé bueno, chavales aquí llega la despedida de mi tercer vídeo y espero que os haya gustado comentar, comentar, si os hayan miedo like, me gusta o como yo quiera decirlo y nada, chavales gracias por estar ahí todos todos mis vídeos viendo todos mis vídeos y bueno, que espero que os haya gustado y... adiós hasta la próxima